Vamos a invitar a todos los niños de San Rafael y a sus familias al nuevo festejo del Día del Niño el próximo 6 de agosto en el oratorio. Va a comenzar a las 14 horas. Vamos a contar con la presencia de la banda de música, del grupo Los Jarilleros, Juan Carlos Castro y el grupo Los Exiliados. Y vamos a entregar, como todos los años, con la participación de todos los niños que jueguen gratis en el predio, golosinas, juguetes y premios. Al finalizar la fiesta, con la colaboración de la municipalidad, de las empresas y de muchas personas del medio, vamos a hacer el sorteo de una computadora, un viaje a las leñas y otros juguetes y muchos premios más. Hay becas escolares para todos los chicos, así que los esperamos a todos los niños y a su familia. La fiesta termina a las 18 horas, aproximadamente a las 17.15 comienzan los sorteos y a las 18 tenemos que estar terminando. Extiendo la invitación, principalmente a todos los niños, para que participen de esta gran fiesta. Ya los premios mayores, gracias a Dios, se han conseguido con la colaboración de toda la comunidad de aquí de San Rafael. Lo que nos queda es, como todos los años, llegando ya cerca a la fecha, poder conseguir más juguetes y golosinas. El llamado es para todos los que puedan colaborar. Pueden traer los juguetes y las golosinas al Oratorio Don Bosco, por las tardes, de las 4.30 a 20 horas. Y también en supermercados Bea, de Patricia Mendozinas y Tirazo y de Yrigoyen. También hay dos cajas habilitadas para que la comunidad pueda colaborar y pueda regalar una sonrisa a todos los niños. Que ya también están las invitaciones, no solamente para ellos, sino yo pienso que es una fiesta de familia. Donde todos se van con una sonrisa y con las golosinas y los juguetes que podamos repartir entre todos.